¡Uy, qué negro lo veo! Hace unos meses se hizo un curso sobre el VIH. PASVIDA es una plataforma creada por ciudadanos del Consejo como DESY con el fin de sensibilizar a la población del propio Consejo en la lucha contra el VIH-SIDA. ¿Y quién iba a decir que hoy por hoy íbamos a estar aquí encima? Que somos pocos, pero logremos bastante. Agradeceros a todos los que estáis aquí y a los que no han podido estar, que hayáis participado en la elaboración de estos vídeos y de estos productos artísticos. Chicos, os las veis currao, ¿eh? Están genial. Un aplauso por vosotros. Y vamos a ver los vídeos. A disfrutarlo. Gracias. ¡Ay, madre! Mira, por Dios, estos guajes de que trates anden esta juventud. ¡Tú mira qué juventudes se le hago! ¡Salen de casa de cualquier manera! ¡No, si tú la culpa hay de las autoridades! ¡No, no, no! ¡Y las autoridades aquí delante! ¡Nun hay respeto! ¡No, no! ¡Nada de nada! ¡Eh, vecines! ¡Venir, venir rápido! ¡Que tengo una noticia! ¡Bombo! ¡Pepe! ¡Pepe de Loli! ¡Pepe, Pepe de Loli! ¡Qué portador, maje! ¿Qué portador de qué? ¿Qué porta? ¿Qué porta? ¿Qué portas? ¿Maquetas? ¿Qué portas? ¡Dónde tengo portas! ¡El SIDA! ¡Ay, no me le estás contando! ¡Qué perpetuía el SIDA! ¡A saber dónde lo habrá pañado! Oye, me imagino que tú ya sabes lo del tu fío. Lo del mi fío. ¿Qué pasa con el mi fío? ¡Que tiene sida! ¡Que mi hijo tiene sida! ¡Ay, vieja santa! ¡Tengo que ir a buscarme! ¡Ay, qué pena tengo! ¡Pero tú qué dices, oh! ¡Que vas a ir a buscar! ¡Va, Nanda! ¡Déjalo pañado! ¡Pues yo, mamita! ¡Saberme lo sabía! ¡Va! ¡Cómo va a hacer esa! ¡Fáisela tonta! ¡Cómo no lo vas a ver! ¡Ay, madre! ¡No hay quien viene por ahí! ¡Ay, la novia! ¡La te faltaba pa'l duro! ¡Ay, madre! ¡Esta paremos que lo sabrá! ¡Y tú, cómo por aquí! ¡Y tan sorra! ¡Entonces cómo uniris con Pepe! ¡Qué verda! ¡Esto va a ser por transmisión sexual! ¡Pero de qué habláis! ¡Qué decís de transmisión sexual y de Pepe! ¡Pero seréis a pie! ¡Habéis de saber que yo te lo tiro mucho! ¡Tenga sida o no tenga sida! ¡Y si algo estoy convencida! ¡Es que si lo tienes no es por transmisión sexual! ¡Anina! ¡Anina! ¡Nun te pongas así! ¡Que te lo decimos por el tú bien! Pepe, el cuerpo del alma tiene sida, majo. ¡No me afogas! ¡Ah! ¡Ah! ¡A que quedase frío! ¡Pues sí! ¡Pero lo mejor que hable! ¡Y es separarte de él! ¡No sea el demonio que te contagie! ¡No me voy a dejar yo a un amigo! ¡Adebas, eso no se contagie así como sí! ¡Ah! ¡Yo por si acaso no me arrimaría mucho, eh! ¡Eh! ¡Para que vea que aquí hay un amigo para lo que es la pata! ¡Mira, yo me voy a hacer tu consejo! ¡Yo que tú, chaval, a tomar por culo! ¡Y cuándo haces mejor! ¡Haz y casó a esta, hombre! ¡Si será por amigos! ¡Yo lo que te sobra, Lalo! ¡Pista! ¡Que voy a hacer la pena! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, altosus! ¡No, no, no, se porjo! ¡A que no sabes la última voz! ¡Va! ¡Pues si no me lo decís, no lo sé! ¡Pero no sé cómo me da que vosotros sí que la sabéis! ¡Y estáis radiando, vos decís! ¿Sabes lo que te digo? ¡Fíjate lo fuerte que yo! ¡Que el tú vecino, Pepe! ¡Tien sida! ¡Y qué! ¡Yo un gran amigo! ¡Siéntelo por él un montón! ¡Pero me preocupa mucho más vuestra razón! ¡Oh! ¡Ay, madre, tía! ¡Que hay! ¡Que voy a decirle a Pepe! ¡A Pepe, ¿para qué? ¡Para darle un abrazo muy fuerte! ¡No! ¡Como irás a dar un abrazo? ¡No ves, el no contagio! ¡Con un abrazo no se contagia! ¡Peor sería abrazaros a vosotros! ¡Y que me apagáreis esa mala leche que teméis! ¡Péjores! ¡Que sois un escotille! ¡Antas que se vos quema la pota! ¡Oh! ¡Péjores! ¡Escuchadme! ¡Que Pepe, cien, sida! ¡No ponéis falta de que ya es peligroso! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡Pero bueno! ¡Que vosotros estáis malo que! ¡No veis que no he contagiado! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡No, si sois faltosos perdidos! ¡Se me ha infectado un coño! ¡Vamos a ver! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡Pensáis un poquitín! ¡Que hay que muy peligroso! ¡Que tenéis que no más me vives! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡Pero bueno! ¡No podéis tardar otra vez! ¡Yo por secar su marco! ¡Estáis muy largos! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡Va a tener que marchar del pueblo vosotros con él, faltosos! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡En cuatro días vosotros como él! ¡Digo vosotros! ¡Y qué más da si lo queremos! ¡Allá vosotros cuando te estás jodido, sois años! ¡Y qué más da si lo queremos! Aquellos que han sido los más votados por parte de nuestro gran jurado. José Dale Plé. ¡Qué más da si lo queremos! entrega el diploma el director general de salud pública Antonio Morejón gracias por el compromiso que habéis tenido con la plataforma y el Día Mundial sin vosotros no hubiera sido posible sin todos vosotros y ahí se acaba todo tantos meses preparando este evento y estamos muy muy contentos muy satisfechos y con muchas ganas de seguir adelante